Os íbamos anunciando que íbamos a tener la visita, como no, de estos burgaleses ausentes que han llegado hace unos días a la ciudad, pero que hasta hoy no han podido sentarse con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes. Igualmente para nosotros, ¿eh? Es recíproca la cosa. Gracias. Bueno, lleváis unos días aquí en Burgos. ¿Qué tal la experiencia? Si yo te digo que he colmado todas mis ansiedades, todas mis... porque yo soy de Burgos, ¿eh? Lo que pasa es que, por circunstancias de la vida, hace nada más ni nada menos que 69 años que me fui de España. En aquel entonces tenía... no los cumplía acá, mejor dicho, en Argentina, 17 años. Y bueno, el resto en Argentina. Y en este momento tengo 86 años. Ha habido de todo mi vida, es lógico, un país hermoso, muy lindo, muy sentimental, con los españoles. Realmente hay una relación muy linda, pero eso no quita que la vida de vez en cuando te diga, no, hombre, que esto es así. O sea, a nivel de trabajo, por ejemplo, he tenido de todo y he hecho de todo. Desde empleado de comercio a empleado de una casa de ramos generales en el campo donde vendían de todo. En la época de los corderos, una zona de mucha ganadería, lanar en este caso, pues se juntaban los compradores de corderos y se juntaban más o menos de 4 a 5 mil corderos que, lógicamente, se despachaban por vía ferroviaria en vagones especiales. El almacén donde yo trabajé muy bien y que me encantó porque me enseñó muchas cosas de la vida del campo argentino, como la gente de Sencilla, de Franca, era justo enfrente. O sea, estaba el almacén, un camino que pasa y la estación del ferrocarril, así que más cerca. Y cuando llegaba la época de la lana, de esquilar a las ovejas, pues hacía lo mismo. Venían los compradores de Buenos Aires o de fuera y compraban los vellones o a lo mejor postorlo. Así que después de eso se arreglaba. Y no te imaginas, después que se terminaban esas tareas, esa gente que había ido a trabajar, pues cruzaba la calle, estábamos ahí en el negocio. A mí me decían el secretario. ¿Por qué? Porque yo había ido a trabajar ahí justamente para cumplir funciones secundarias, pero importantes. Porque toda la actividad, diríamos, era de libreta. Había que pasar los pedidos a libreta, a todos y cada uno. Pero a mí me sobraba tiempo a veces. Entonces me venía al mostrador y ahí estaba. Y dice, mira, ahí viene el secretario. Y dice, el secretario nos podrá servir tal cosa. Pero ¿y cómo no? Dice, qué atento que es el secretario. Bueno, vamos a... Un montón de historias, ¿eh? Y hay historias para contar. Bueno, además tenemos... Hay cada cosa. ¿Había venido antes a Burgos otra vez? O sea, ¿marchó a los 17 años? ¿Había vuelto? Sí. Una vez que llegué a la Argentina, a los 25 años, escúchame bien, hice el primer viaje de vuelta. Solicité un crédito en el Banco de la Nación Argentina de Argentina, con la garantía de un amigo, así que me vine todavía, ahí todavía, en el año 74. Tuve la suerte de encontrar a mis padres vivos, con todas sus capacidades, porque mi padre era un castellano era un castellano noble, así, pero fantástico, muy querido en el pueblo, por suerte. ¿Qué pueblo es? Sí, en aquel entonces la temperatura era distinta de la de ahora. Antes hacía más frío, ahora no. Oye, fíjate, el invierno, en aquel entonces, empezaba a mediados de noviembre, terminaba a mediados de febrero, ¿eh? Y yo llego en febrero, los primeros días. Y hacía un frío. ¿Cómo frío? Las nevadas que tengo. Hombre, que para justificar lo que te estoy diciendo, tengo la foto, porque siempre... Bueno, así que me pasé un mes, hice algunas escapadas a visitar a mis parientes en Barcelona, en Valencia, desparramados, casi todos por la costa del Mediterráneo. Cerca de Málaga, en Cádiz tenía una tía monja, cuando no, y mi hermana, que había sido monja, pero que por circunstancia, pues salió, era enfermera, que se había diplomado en la Universidad de Sevilla, nada de cualquier cosa. Bueno, y ahí tenía un departamento. Así que, por esa serie de cosas, me conozco toda la costa del Mediterráneo español. Bueno, una suerte que haya podido venir a... anteriormente, porque no todos pueden decir lo mismo, ¿verdad? Efectivamente, historias muy emotivas, como siempre. El inserso meditaminal, el inserso, ¿sabéis? El inserso, sí, el servicio de... Y por el intermedio de esta gente, que es un centro de Castilla-León, el Mar del Plata, una ciudad, la más importante a nivel turístico de Argentina. Y esta gente... Hemos vuelto a Burgos, entonces. Bueno, vamos a conocer más historias. A ver, coménteme, por ejemplo, cuál es su historia personal. Preséntese para los burgaleses que nos están viendo. Yo soy Jorge García, del Uruguay. Mis padres emigraron a Buenos Aires y luego nos mudamos a Montevideo, en Uruguay. Ya yo tenía un hermano y yo tenía un año y medio, así que toda mi vida se desarrolló en el Uruguay, básicamente. Y bien, lamentablemente perdí a mi papá a nueve años de edad. Y mi madre tuvo que luchar sola con dos varones, 17 y 9. Y ahí apechugó como una leona y no sacó buenos, gracias a Dios. ¿Le mantuvo las raíces de su tierra, Burgos? Por supuesto, ella volvió a visitar a su madre en el 71, ya viuda, y regresó a cuidar a sus hijos y ahí hicimos nuestra vida. Y gracias a Dios tenemos el vínculo permanente con nuestros primos, nuestros tíos, que son todos del Valle de Tobalina, casi todos. Otros están más dispersos dentro de España, en Bilbao, Castro Urdiales, Madrid. En fin, tenemos un vínculo permanente. Tenemos grupo de WhatsApp, los primos, tenemos una vinculación permanente. O sea que gracias a Dios nunca se cortó. Gracias a las nuevas tecnologías es una ventaja, se puede contactar ya fácilmente a cualquier lugar. Gracias a Dios tenemos esa ventaja y la sabemos usar y aprovechamos estar en contacto para vincularnos y para darnos las novedades, las buenas y las malas. Especialmente buenas, espero. Gracias a Dios, la mayoría son buenas. Bueno, ¿y ha podido ver algún sitio ya de Burgos? ¿Ha podido ir al Valle de Tobalina? Sí, en esta oportunidad yo hice más raíz en Burgos porque gracias a la acompañante excelente que tenemos, Chari, a la gente que nos hizo de guía, realmente me afinqué estos cinco días sin poder salir porque realmente es un disfrute estar aquí. Entonces no dan ganas de marcharse, aunque sé que hay muchos lugares bonitos para conocer, pero me debía una visita larga a Burgos. Y creo que gracias a la ayuda del Ayuntamiento y a todo el equipo que nos ha respaldado, nos ha dado toda la mejor información, la mejor disposición y encantado. Realmente, muchas gracias. Muchas gracias a usted y alguna historia más. Por aquí, bueno, teníamos dos mujeres cubanas, ¿verdad? Les hemos conocido esta mañana y contadnos un poquito vuestra historia. Bueno, mi nombre es Virginia Lucía por Raspita Monedo. Mi abuela era burgalesa de Balcabado de Roa. Mi abuelo era de Peñafiel, al igual que mi madre, de Valladolid, Peñafiel. Y gracias a la Operación Añoranza, a la Sociedad Benéfica Burgalesa de La Habana, a la cual pertenecemos las dos, estamos aquí. Y esto ha sido una inyección de vida. Llegué con 58 y me voy con 15. Uy, qué bien. Mi familia emigró en el 1920. Es posible que yo no tenga familia aquí. Pero tengo toda esta familia, que es maravillosa. Eso es, eso es. Que Dios los bendiga a todos. A todos y que ponga su mano para que esto siga adelante y puedan seguir viniendo personas como yo, que sin tener a nadie, tienen a todos. Eso es. Muchas gracias. Porque las raíces están aquí, al final es vuestra tierra también, porque vuestra familia estuvo aquí, quizá todavía tengáis familiares. Mucha, mucha emoción. Le hemos vivido esta mañana también. Buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito más recuperada ya, porque esta mañana... Un poquito, un poquito. Yo soy Mayra Ruiz Barrera, mi bisabuelo era labrador aquí en Villasana de Mena. Tuvo a mi abuelo en el 1890 y en el 1905, con 15 años, pues mi abuelo emigró a Cuba. Entonces, esperó a mi abuela, que en ese entonces eran unos muchachos, no eran nada, pero después se enamoraron. De hecho, bueno, eran primos hermanos. Por eso, mi abuela se llamaba María González Largacha, de Bilbao, de Santander, ¿no? Sí, Bilbao, Santander, está muy cerquita, la verdad. Sí, yo sé que es del por ahí. Del norte de España. Santurce. Y entonces, mi vida es España, ya te lo dije hoy, y entonces mi abuelo se alojó en La Habana, en un caserón muy grande, donde ahí tuve tíos, mi padrino, todos eran burgaleses, ya no está ninguno. El único que dio fruto fue mi papá, el hijo de mi abuelo, yo era la única niña de la casa. Pero bueno, estoy contenta de estar aquí, esto ha sido maravilloso. Le deseo muchas gracias a mi sociedad benéfica burgalesa, a Chari, que ha sido una guía tremenda, que es mi hermana, a todos ustedes, esto es grande, muy grande. La verdad que sí. Estamos muy, muy agradecidos, todos, es Argentina, es Uruguay, es Cuba, pero somos todos unos, burgaleses. La verdad que hacéis que... Que viva España, que viva Burgo, y que viva Cuba también. Y también, viva. La verdad es que hacéis que este último día sea el más emocionante de todos, San Pedro, lo conseguís vosotros. La emoción ha sido 100%, desde que me monté en el avión hasta que me vais. Sí, y yo no es que esté llorando aquí, es que yo en mi casa, si sale Rosario, lloro, si sale David Bisbal, lloro, aunque es de otros lugares, pero lo que sea España... O sea, que eres muy sentimental con España. Yo me estoy muriendo, pero con David Bisbal no hay que llorar, vida mía, eso es un moririo, eso no es para llorar, eso es para gozar. Vos sos que Mayra es un afluente de la Lanzón, de tanto que llora. Ya he pasado maravilloso. Llenarías pantalos aquí de Parísico. No, 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 esto es increíble, no me lo creo. La emoción que uno la siente a flor de piel, eso no se puede evitar. No, no, eso es de corazón. Eso es algo que no se puede evitar. Gracias a todos ustedes. A vosotras, a vosotras. Hacéis gala de vuestra burgalesidad, de vuestra españolidad, también de cuando estáis por Cuba, con la gente, lo demostréis siempre. No, cómo no, eso para nosotros es algo que nos llena de orgullo, un orgullo sano, no un orgullo de prepotencia ni de nada. A medida, ya te digo, mi familia migró muy al principio del siglo pasado. La poca tradición que hemos podido rescatar la hemos ido transmitiendo de los nietos, de los hijos, pero también nos ponemos a hablar, aunque en Cuba, quiero decirte una cosa, en Cuba todo lo que tiene de español lo habla, aunque no vayan ni de aquí a la esquina, porque es que se siente, se siente, muy se siente. Bueno, David, vamos a seguir conociendo historias, tenemos aquí a más protagonistas de esta Operación Añoranza, contadnos por aquí. A ver, aquí yo, Iván. A ver, a ver, que tú eres un poco más joven que el resto, ¿cuál es tu historia, tu vinculación con Burgos? Preséntate un poco a los burgales, es que nos están viendo. Como no, bueno, primero agradecer muchísimo, porque bueno, esto como que fue de menor a mayor. Bueno, yo soy descendiente de español por parte de mi madre. Ella es hija de Inocencio Martínez, oriundo de Santa Cruz, del Valle Urbión. Y bueno, él se fue de muy joven, y bueno, acá, volviendo a ver un poco la historia de mis antepasados, justamente gracias a esto, yo me voy a reencontrar con parte de mi familia antigua, de una prima de mi madre, que está bueno allá en Santa Cruz del Valle Urbión, que es, bueno, mañana justamente nos vamos a ver. Y bueno, es una emoción bárbara, tienen un lugar increíble, Burgos es hermoso. Hemos estado paseando estos días, gracias al ayuntamiento, bueno, a Chari también, que nos ha mostrado toda la ciudad. Y bueno, nada, es emocionante, espectacular. Además, ese reencuentro con familiares, que bueno, quizás de otra manera no podría haber sido hecho, ¿no? Exacto, exacto, sí, gracias a que estamos acá, bueno, a que nos han hecho notas y todo eso, los familiares se han enterado, y bueno, nos vamos a encontrar, si Dios quiere. ¿Tenían algún vínculo ya con las familias aquí o es una cosa un poco...? Mi madre se había encontrado con su prima hace unos años, y bueno, ahora voy a ver si puedo yo encontrarme con ella. Martínez, pucha, ahora María Martínez, que nos vamos a encontrar mañana, y bueno, nada. Burgos ya lo tenía en el corazón y ahora más todavía. Ahora más todavía, sí, sí, no tenía demasiadas noticias yo de acá, bueno, porque había pasado mucho tiempo, y bueno, era interesante saber cómo se vivía acá, cómo era la ciudad de mis ancestros, y bueno, hoy estoy conociendo todo eso. Recuperando también ese vínculo para el futuro, ¿no? Puede ser como nos comentaban, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, una forma de mantenerse conectados ahora en este mundo que está más cercano todo que nunca. Claro, claro, sí, tal cual, sí, sí, empezar a tener vínculos nuevos con la familia que ya estaba, pero que uno había perdido, y bueno, sí, poder reencontrarme con ellos, espero que pueda ser más habitual y que podamos volver yo con mis hijos, bueno, a que conozcan a la familia burgalesa también, de la cual venimos, y bueno. Sí, sí, sienten ellos también un poco esa vinculación todavía con España, con Burgos, ellos ya se sienten un poco más lejanos de los orígenes. Y tal vez sí, un poco, pero bueno, porque aparte mi madre falleció hace unos años, entonces como que, pero bueno, siempre hay tiempo para renovar, y bueno, esto es una buena inyección, como dijo la compañera cubana, esta es una inyección de vida. Y vamos, vamos, vamos por ella, a conocer, y bueno, a disfrutar. Eso es. Bueno, nos queda una historia, David, otro burgalesa ausente que nos acompaña, Patricio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi papá era de acá, o sea, nació acá en Burgos, era mi familia de Río Pico, Cardeñuelas, que creo que acá cerquita no conozco, y bueno, él a los 22 años se fue con la idea de ir a Cuba, no pudo desembarcar, y terminó bajando en Argentina. Así que se puso a trabajar, bueno, como perro, como se dice normalmente, con la idea de volver, pero casualmente apareció la guerra civil española, así que no pudo venir porque no sabía para qué bando podía venir, y bueno, después de unos años más, conoció a mi mamá, así que se casó, y tuvo a tres hijos, de los cuales uno soy yo. Al mayor le puso Roque, por mi abuelo, al segundo le puso Patricio, por mí, y al más chico le puso Benigno, por el otro hermano más chico. O sea que los tres llevamos nombre de los tíos de acá. Lamentablemente quedé yo solo, los otros dos. Y gracias a este viaje que, bueno, que han organizado a esta gente, pude venir, así que ahora voy a intentar, más ya el lunes o cosas así, empezar a encontrarme con mis primos. No conozco a nadie. ¿Ha mantenido ya algún contacto con sus primos? Y una de mis hijas, por internet y feo y demás, siempre se comunica. Ajá. Pero yo en eso no soy muy práctico, así que en realidad no hago mucho. De cualquier manera, con los teléfonos celulares también se ha aproximado, ¿no? Pero no es lo mismo como venir a la casa de mi viejo, en fin, estar con toda la familia. Gracias a este viaje. Y me quedé sorprendido con Burgos, que es una ciudad impresionante. ¿Tenía usted la idea de Burgos en la mente o ha sido un poco una sorpresa, algo distinto a lo que se esperaba? No, mi papá en esa época que te digo, en 1904, siempre hablaba muy bien de Burgos, pero imagínate, desde ese momento a hoy, no sé. Claro, nada que ver. Debería estar un 200%, ¿viste? Pero siempre era Burgos, 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 bueno. Y nunca pudo volver, ¿viste? Porque, bueno, las circunstancias de la vida, el laburo, después casarse, después tener los hijos, después hacerlos estudiar y no tener plata. Y, ¿viste? Y bueno. Y comentar un viaje muy caro, muy costoso, de mucho tiempo. Sí, había que venir en barco tres meses, ¿viste? Y bueno, era... Y después a él se le había ocurrido la idea que durante la guerra había muerto toda la familia. Por los combates, porque, ¿viste? Bueno, una cosa y la otra. Y entonces no se animó en alguna oportunidad, cuando tenía 72 años como yo, los queríamos traer, o sea, que se vengan. Y tuvo miedo, o sea, no, 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 no se animó a venir porque pensaba, decía, ¿qué voy a eso? Y se han muerto todos, ¿viste? Claro. Y decía que sus descendientes han estado intentando buscar por internet a primos de aquí, a familiares para mantener un contacto. Sí, 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 no, ellos están en contacto, porque mi hija en el 2001 vino, la mayor. Y se hizo amiga de todas las primas, sí. Así que ellos están en contacto. Pero de estar con ellos y tratarlos, yo, por ejemplo, nunca, que ahora voy a aprovechar la oportunidad para, bueno... Hoy se apareció uno cuando la fiesta, casualmente acá, como salió en el diario. Ah, ya fue a buscarle. Hoy vino acá, sí, sí. Así que estoy muy contento de, bueno, de venir a España, que es mi tierra, digamos. Muy bonito eso, que los descendientes también sientan la vinculación con la familia aquí, con Burgos. ¿Usted nos quiere decir algo también? A ver, a ver, que le he quedado pendiente. Me parece elemental, y seríamos injustos, si no aprovecháramos estos minutitos para agradecer al señor alcalde y todos los que la acompañan. Esta mañana estuvimos allá arriba, era como si fuéramos familia, una... Mira, algo realmente que llega muy adentro. Y a todo eso hemos tenido la compañía de esta chica, que es una maravilla, Chari. Chari, que todo el mundo la nombra, ¿verdad? ¿Qué más podemos pedir, señores? Bueno, gracias. A Bellanos, a El Páramo y mi pueblo, no sé si me escucharán mañana, pero lo más hermoso que tengo. En Burgos, Argentina, mi pequeña familia, y todo esto. Gracias. Por aquí también tenía algo pendiente que decir. Que ahora, recuerdo que nombré a mi bisabuelo, que fue labrador aquí en el Valle de Mena. Pero ahora no recuerdo si te nombré que tuvo a un hijo que emigró, ¿no? Te lo dije, de 15 años, Julián Ruiz Ortiz. Ah, era eso. Ah, vale, 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 vale. Mi abuela era de Santurce, el problema es que me pongo nerviosa. Claro, pobre, es normal. Tanta emoción. La verdad, David, que es que este es uno de los días que más me gusta precisamente por eso, porque conocemos historias que la verdad llegan al corazón. Pues sí, además nos comentabas, por ejemplo, el contacto con tus primos, con tus conocidos, que es una relación que va a quedar ya por siempre ahí. Sí, en este caso, mi prima Mari Carmen, de Santa Cruz del Valle Urbión. Bueno, que no tengo el placer de conocerla, pero bueno, mañana justamente me voy a poner en contacto con ella y bueno, a ver, a recordar un poco y a saber un poco más de la historia de mi abuelo y de la familia entera, de lo que era ese pueblito tan lindo de pastores y de gente de agricultores que está tan lejos de la actualidad de lo que estamos hoy, a lo que vivimos hoy. Y bueno, así que nada, mandar saludos. Bueno, queda este último día mañana para disfrutar en esa jornada del Burgalés Ausente. A nosotros se nos está acabando el tiempo, David. La verdad es que me quedaría aquí toda la tarde hablando con ellos. Sí, sobre todo porque es ya nuestra despedida de este estamos de fiesta. Acaban aquí ya los, no los San Pedros, porque mañana el Día del Burgalés Ausente. No, mañana continúan con ellos como protagonistas. Efectivamente, va a ser un día muy interesante como siempre. Además, parece que el tiempo está empezando a respetar otra vez, después de esa tormenta enorme que hemos tenido esta tarde. No sé si os han comentado en qué consiste la fiesta, pero bueno, vais a ver que hay muchos sitios para poder degustar la gastronomía típica de aquí de Burgos. Va a ir muchísima gente ahí a la Campa de Fuentes Blancas, un paraje natural bastante bonito. Yo creo que lo van a poder disfrutar todos ustedes muchísimo. Seguro que sí. Y yo quería decir que la operación Añoranza, copiando un poco a nuestra compañera cubana Virginia, es Añoranza, Recuerdo y Alegría. No solamente recuerdo, sino de aquí para adelante. Eso es lo que más nos impulsa, ¿verdad? Porque esto es un aliciente, es incentivante y muy motivador. Pues yo creo que con este mensaje, David, nos vamos a despedir. Vamos a despedir también este programa por este año. Pues sí, ha sido un placer presentar contigo, Raquel, un año más. Igualmente, David. Este programa de fiestas. Un aplauso para vosotros. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivus, Burgos, España! No te dije, me he besido. Ah, pues con eso despedimos, con su apellido. Claro, Sagredo me he besido. Bueno, pues con su apellido, Sagredo, Patricio Sagredo, con todos ustedes, de verdad, un placer haberos tenido aquí. Disfrutad mucho de las fiestas de Burgos. Igualmente.